Somos una clínica innovadora, somos una clínica especializada en sonrisas y donde nuestro compromiso es con la salud y la sociedad. OrtoClinic, su sonrisa es nuestra meta. Y en minuto cero la información deportiva no se detiene. Con un programa sencillo pero de mucho significado, ese fin de semana fue inaugurada la Academia Instinto, destinada a las artes marciales mixtas. Hoy fue un día memorable para nosotros porque es la inauguración de la Academia Instinto MMA. Es una academia que consta de distintas ramas de artes marciales, es multidisciplinaria, contamos con enseñanza en artes marciales mixtas, Muay Thai, tenemos Jiu Jitsu, Boxeo, Kickboxing, tenemos Karate, Kyokushin y también tenemos el sistema de defensa israelí, Kappa Krav Maga. ¿Cómo va a funcionar la Academia? Nuestra academia está respaldada por cuatro organizaciones, tenemos a WKO, Shin, Kyokushin, Kai, respaldados con nuestra matriz a nivel internacional. Nuestra matriz nacional está en Santa Cruz a cargo de Chihán Miranda, el es Quinto Dan. También tenemos la Kik, las siglas K y C, la Kickboxing International Confederation, que es los que nos dan respaldo en esto de la modalidad del K-1 y del kickboxing. Y también estamos trabajando con JFKO, Japan Full Contact Karate, y también es dependiente de la matriz de Shinkyokushin, y estamos trabajando también con Kappa Krav Maga a nivel nacional. Nuestra academia funciona en la avenida Héroes del Chaco y Villarruel, que está en el lateral, al lado del garaje del Molino de Piedra. Los horarios comienzan a partir de las 16 horas, 4 de la tarde en adelante. Tenemos Karate Combat para comenzar, Karate Kyokushin posteriormente, luego tenemos Jiu Jitsu Brasilero, posteriormente MMA para comenzar. Minuto cero en acción.